Empezamos bien 2016, empezamos en jueves en el espacio de doble luna de Luisa Ramírez Manzara. ¿Cómo estás? Feliz año, Luisa. Bien, feliz año, Arnoldo. Muy bien, muy contenta de iniciar el 2016 con muchos proyectos, con muchos propósitos y es justo el tema del que quiero platicar hoy, de los proyectos y propósitos. Adelante, por favor. Me parece. El tema es por qué a veces o a mucha gente le cuesta tanto trabajo llevar a cabo sus propósitos o sus proyectos, que en realidad estos se manifiesten. En un altísimo porcentaje nuestros propósitos y proyectos de inicio de año se desmoronan prontísimo, prontísimo. Entonces, bueno, quería yo hacer como una reflexión al respecto. ¿Y es sano proponerse cosas al empezar el año por el ciclo o es sano proponérselo siempre? Yo creo que los seres humanos somos seres de ciclos, ¿no? Y lo que pasa es que cronológicamente y universalmente hablando, pues este es un ciclo que es muy significativo para la humanidad y por eso se puede aprovechar para hacer todo esto, pero los cumpleaños también serían otro ciclo, ¿no? Y pues el calendario chino es otro ciclo como de esas cosas. O el azteca, va. Exactamente. Yo creo que cada quien puede ir estableciendo sus propios ciclos. Por ejemplo, un divorcio es el fin de un ciclo y el inicio de otra etapa. Entonces, en cualquier momento estamos cerrando y abriendo ciclos, pero esto es como muy universal. La conclusión de un trabajo y el inicio de una etapa nueva, etc. Exactamente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no podemos hacer lo que nos proponemos? Esto, lo que yo tengo que platicar es en base a mi experiencia personal y profesional, mucho más que he tomado de ningún otro lado, ¿no? Yo lo he estado revisando y lo reviso cada vez y veo qué me pasa a mí, qué le pasa a la gente. Entonces, para mí el motivo principal es que estamos como siempre separados, separamos nuestro mundo exterior de nuestro mundo interior. ¿Queremos hacer los cambios a nuestro mundo exterior? ¿Cuál es nuestro mundo exterior? El que tiene que ver con nuestras relaciones, con los demás, con nuestra salud y con la parte del dinero y la prosperidad económica, el trabajo, etc., etc. Queremos hacer los cambios nada más desde ahí. Cuando queremos hacer los cambios nada más desde ahí, generalmente fracasamos porque no tienen un significado profundo para nosotros, no nos significan más allá porque tenemos un montón de cosas a nivel interno que desconocemos, que nos hacen regresar a nuestros patrones anteriores y las cosas nos cuestan mucho más esfuerzo, no hay una motivación real, estamos desconectados. Nosotros mismos saboteamos nuestros proyectos. Sí, por supuesto, sin darnos cuenta en muchas ocasiones. Entonces, lo primero que yo, incluso ahorita antes de venir, hice como que formule una listita de ocho pasos. Lo primero sería hacer la conciencia que para que estos cambios externos se den, necesitan ir acompañado de todo un movimiento interior. Es decir, mi mundo externo es el resultado de mi mundo interno. Ahora, sí hay, obviamente, ciertas cosas que nos pueden ayudar ya en el mundo externo, unido a nuestro mundo interior, a que las cosas, a facilitarnos, sí hay como metodologías que nos pueden ayudar a todo esto. Yo de entrada, por ejemplo, te diría que yo cada final de año dedico a limpiar mi casa, mi casa real, mi casa y oficina de manera externa, y hacer toda una limpieza interna de mí, para entonces recibir el año con espacio para todo lo que viene. Si no, se nos empieza a desordenar. ¿Cómo hace esa limpieza interna? Digo, la externa la entendemos, pero... Pues es muy parecida. Fíjate, mi limpieza interna tiene que ver con soltar todo aquello, agradecer, por ejemplo, todo lo que sucedió, soltar todo aquello, todas aquellas experiencias que fueron buenas o malas y que ya no me son útiles, perdonar, ver lo que sirvió, lo que no sirvió del año, y se hace mucho a nivel también exterior, porque yo estoy tirando pasteles... Pero tienes que hacer una introspección, revisar profundamente. Sí, y sí, y sí le dedico yo como dos... Este año tuve la fortuna de poderlo hacer más, una semana enterita me eché en un lugar cerca de Valle de Bravo. Bueno, ¿todo el mundo puede ir a Valle de Bravo o qué hacemos? Lo podemos hacer en nuestra casa, tienes toda la razón. Y lo hice, y lo seguí haciendo, lo hice también en mi casa. Me doy días para estar conmigo, me doy días para reflexionar, para estar en silencio. Pero no te hicieron romper un poco con el entorno, salirte. Totalmente. No, no, yo lo hice estando aquí. No promuevo cosas sociales, no promuevo esto y me quedé en mi casa. ¿Y vas haciendo una lista? Entonces, hago una lista, hago un collage, hago un montón de cosas realmente que eso, además, incluso lo trabajo en un entorno. Y si en ese momento dices, le tengo que llamar a tal persona para agradecerle o... Por ejemplo, sí, o tengo esta lista de cosas y entonces empiezo ya, ya a hacerlo. Es parte de lo que es, si me dejas... Adelante, adelante. Lo primero sería... Ya no te interrumpo. Lo primero sería conectar nuestro mundo interior con el exterior. Pero ahorita me voy a enfocar específicamente a nuestro mundo exterior. Y voy a poner dos ejemplos. Bueno, de los dos. Podemos tomar el clásico ejemplo de quiero empezar a hacer ejercicio, ¿no? Que es para mi salud, que tiene que ver con el tema de la salud. O en mi mundo interior quiero empezar a meditar. Vamos a suponer que tenemos esos dos como propósitos o ganas de retomar o de iniciar o de lo que sea. Entonces, sería lo primero. ¿Qué voy a hacer en los dos? Y aquí lo hice y no sé si la gente es muy visual. Entonces, bueno, no sé si se lo canse a ver, ¿no? Aquí no, pero aquí sí. Ok. Lo segundo sería hacer una lista, por ejemplo. Voy a hacer una lista de lo que quiero hacer en mi mundo de las modificaciones o los inicios o lo que quiero tener en mi mundo exterior. Que es el de salud, las relaciones y del dinero. Hago primero una lista, ¿sí? Y esa misma lista la puedo aplicar a mi mundo interior, ¿no? Entonces, de esa lista, porque pueden salir un montón de cosas, voy a elegir una o dos cosas para empezar. Porque luego lo que pasa es que nos entusiasmamos y queremos abarcar un montón de cosas. Y no es cierto. No nos da la vida, ¿no? Enfocarse. Enfocarnos en una o dos cosas, en cada aspecto, lo que sea más importante o más urgente o lo que más ganas tenga, ¿no? Procurar que sean medibles, vamos a suponer, en el caso del ejercicio, medibles, alcanzables, gratificantes y rastreados. Ok. Es decir, que yo voy a empezar a hacer ejercicio. ¿A qué quiero llegar? Yo, por ejemplo, cada año me propongo, voy a correr medio maratón este año. Yo ya sé cuál es mi fecha para ese maratón y para lo cual tengo que establecer una serie de metas antes. Es un entrenamiento que me permita llegar en el 20 y tantos de abril a correr los 21 kilómetros. Entonces, son medibles, son reales. ¿Por qué es real? Porque yo, pues, bueno, no estoy empezando a hacer ejercicio hoy. Si voy a empezar a hacer ejercicio hoy, no me pongo de meta correr medio maratón en un mes. Entonces, que sean reales. Un kilómetro o dos. Entonces, empiezo corriendo, empiezo a lo mejor caminando. Y anótalo en el calendario. Exacto. A ver, aquí dice, ¿no? Aquí dice, por eso está. Escríbelos, calendariza, inicia ya. Es decir, el lunes empiezo la dieta o el lunes empiezo no sé qué o el lunes, ¿no? Entonces, empieza ya, en el momento en el que lo decides, ¿no? Crea el ambiente adecuado. ¿Qué es esto? Bueno, si se trata de dieta, si se trata de un ejercicio, si se trata… Entonces, ten en tu refrigerador las cosas que te va a favorecer hacer eso. O cómprate el equipo especial para el ejercicio que decidiste hacer. O en el caso de meditar, entonces, busca el grupo o el libro o lo que sea con lo que quieras empezar. Crea el ambiente. Si vas a empezar a meditar, no te vas a poner a meditar en tu casa con todos tus chiquillos ahí, si tienes un montón de niños chiquitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, crea los ambientes que favorezcan y ayuden a que esto suceda. Enfócate en el proceso y disfruta. Haz todo a la par con… Ah, sí, te falté el 7. Enfócate en el proceso, es decir, cuando estés en la dieta, en vez de enfocarte en todo lo que no puedes comer, enfócate en lo bien que te estás sintiendo o en lo bien que te estás viendo, en el ejercicio lo mismo, ¿sí? En algunos casos, de algunos proyectos o propósitos, es bueno quedar con alguien, por ejemplo. En algunos no, en algunos más bien es mejor quedar solo. ¿Y si ese alguien no puede ir? ¿Ustedes tengas el pretexto? Depende, sí, depende. Elige a la persona adecuada y elige en qué proyectos sí eso favorece y en qué proyectos perjudica. Si lo que quieres es dejar de beber, lo que menos te conviene es quedar con tus cuates con los que te vas de fiesta para dejar de beber, ¿no? Es más, que ellos ni siquiera se enteren, ahí sería exactamente al contrario. Ni siquiera se enteren y tú, pues, disimula que estás y que no… Y haz las cosas de otra manera para que no te estén dando lata, por ejemplo, ¿no? Y luego… Haz todo a la par. Todo esto tiene que ir a la par con el trabajo interior. ¿Cuál sería el trabajo interior? Nuestro mundo interior es el espiritual, el mental y el emocional, ¿sí? Entonces, en el espiritual, mental y emocional es qué vas a hacer para poder estar conectado espiritualmente y que entonces todo lo que hagas tenga un significado mucho más profundo en tu vida, que no nada más sea hacer por hacer. ¿Cómo le vas a hacer para que tu mente no te esté saboteando todo el tiempo y, por consecuencia, tus emociones, no? Esto es obviamente mucho más… es un trabajo más profundo que necesita de silencio, de reflexión, de asesoría, de un montón de cosas más, no? Entonces, pero yo digo, si de verdad quieres que tus cambios en tu vida exterior sean significativos, sean duraderos y los puedas de verdad llevar a cabo, necesitan ir acompañados de toda esta parte, ¿no? Esos son cambios reales, significativos y duraderos. Y duraderos. Ese sería también el objetivo. Así es. Entonces, bueno, pues eso es un poco también a lo que se dedica Doble Luna, ¿no? A dar como toda esta parte… Doble Luna trabaja muchísimo más con el mundo interior de las personas que con el mundo exterior, para que entonces sean muchísimo más fáciles los resultados. ¿Y qué tienes este año en cartera? Este año estamos arrancando justo con un taller que se llama Diseña el 2016, que es un taller que está enfocado totalmente a que tus propósitos se lleven a cabo y que de verdad los materialices en este año, ¿no? Ese es uno que por ahí está, es el que aparece ahí, que es un taller de ocho sesiones, de dos horas a la semana, en donde la primera parte de ese taller es limpio la casa, suelto, tiro todo lo que ya no, para entonces, que sí quiero, ¿no? Es muy difícil atraer y empezar a generar cosas nuevas en un desorden, en un caos, ¿no? Y lo podemos ver eso en físico también. Y todo esto se pueden contactar en tu página web, Doble Luna. En mi página… De internet. En la página de Facebook de Doble Luna y ahí, bueno, ahí aparece también el correo que es doblelunadh.gmail.com y en los teléfonos. También arranco con dos talleres de meditación y arranco con el taller de Sana Tu Vida, ¿no? Todos esos trabajan con nuestro mundo interior. Entonces, pues es muy buen momento para iniciar el año… Mucha actividad. Exacto. Te voy a sacar del tema para preguntarte. ¿Y en materia de literatura y de poesía qué te planteas en el 2016? Fíjate que este año nada, porque justamente ese fue mi proyecto del año pasado, con mi libro, del año pasado y antepasado y antepasado. Tres años estuve trabajando en ese. Entonces, este año dije, ahorita le voy a dar un espacio y a dejar además que el último libro se mueva y se siga difundiendo. Entonces, no, en tema de literatura en este año, quizá, a lo mejor quizá alguna otra presentación de libro o alguna que otra lectura de poesía, pero no lo tengo como uno de mis objetivos ahorita prioritarios, justo porque ese fue un proyecto que se manifestó el año pasado. Pero algún día platicaremos un jueves de estos de poesía. Sí, claro. Encantada. Pues muchas gracias. Gracias a ti y feliz año para todos. Entonces, hay que empezar bien el 2016 y aquí hay algunos consejos para hacerlo. Voy a una pausa, continuamos.